Paloma García Pelayo y Beatriz Cortázar se han enzarzado en el programa de Ar al hablar del incongruente papel de Gloria Camila en televisión. Como cabía esperar, buena parte del club social de el programa del verano se ha centrado en el encuentro de Omar Sánchez y Anabel Pantoja, en la entrevista de Gema Aldón en el deluxe, y en la réplica de Gloria Camila un día después en el estreno de Ya es verano. Sobre esto último han debatido fuertemente Paloma García Pelayo, y Beatriz Cortázar con ideas extremadamente contrapuestas. Ambas colaboradoras han mostrado pareceres bien distintos sobre el papel que representa en televisión la hija de Ortega Cano, cayendo en serias y muy flagrantes contradicciones cuando dice que es mejor lavar los trapos sucios en casa cuando ella misma se sienta, y hablar sin tapujos en los platos. Lo hizo en ya son las 8 en su momento, y lo vuelve a repetir ahora con su fichaje por ya es verano. Es una situación complicada para todos porque están implicados cada uno. Yo entiendo que Gloria en el momento que tiene que seguir siendo colaboradora de un programa tiene que dar su punto de vista. Lo da de un conflicto que ella misma está diciendo que no se soluciona desde un plató de televisión, pero lo dice desde un plató de televisión. Ha sentenciado Paloma García Pelayo dejando patente esa gran incongruencia. Pero no a onda, le ha rebatido un Antonio Rossi desaforado e interrumpiendo continuamente para defender a la joven, y cargar contra Gemma y Ana María Aldón. Están todos implicados. Entonces, ha insistido la tertuliana. Y ha añadido, el discurso desde un plató de dejarlo todo para casa, si fuera así, entonces tendrían que desaparecer todos, de los platos. Entonces, como están continuamente en ellos, no utilicemos esos argumentos. Una frase incontestable con la que se ha plantado de la corriente de opinión imperante en el magazín matinal. Precisamente en ese instante se ha producido en choque de trenes con Beatriz Cortázar. No están continuamente, Paloma. No me parece justo, le ha contradicho. Pero como no van a estar continuamente Beatriz. Le ha preguntado Paloma sin dar crédito a su argumento. Beatriz, sin embargo, se ha rasgado las vestiduras por sacar la cara por Gloria Camila, y defender que su fichaje como tertuliana es para hablar de todos los temas que se aborden. Gloria está de colaboradora para hablar, y otro día tendrá que hablar del reencuentro de Annabelle y de lo que pase en Mallorca, con los reyes, ha sostenido. Vístelo como quieras, pero el interés principal es Gema, y Ana María Aldón y el conflicto familiar que hay, ha contrariado Paloma García Pelayo tras escuchar semejante sandez de su compañera del club social. Para ti y para mí, claro, ha apuntado Cortázar. No, para ti y para mí y también para la productora que la contrata, para el público y para todos, ha zanjado Pelayo. ¡Gracias!